a las seis de la mañana se escucha el bus de peterete y quienes lo saben van a escuchar música de la buena para llegar de mateare a managua en nuestro canal queremos agradecer el saludo que este buen amigo nos mandó desde nicaragua desde centro de controles de matarín mataró queremos saludar a nuestro amigo peterete hola domingo cómo estás te llama el gran peterete gracias por ese vídeo que mandaste oídete me asustaste porque tenía tiempo de no escucharte ni tengo tiempo de no verte tal vez algún día venir a nicaragua y recordar de los amigos que siempre te estamos aquí pensando en vos y todo pero yo me quedé asustado con ese vídeo que mi hijo mi hija me dice papito se volvió famoso me dice porque le digo porque mire me dice aquí domingo le subió una le subió un vídeo y usted dice que en ese bus solo música corta pulso caminos que allí y yo me tire la gran risa imagínate porque en ese momento digo yo hasta donde usted se está acordando mi brother de mí y ojalá y yo quiera que siga luchando hermano allá y que dios te preste más vida oeste el gran peterete oeste dale pues y así se despide peterete a lo lejos con su música cabanguera en el bus que cubre la ruta mateare managua saludos mi hermano de parte tu buen brother domingo lópez ramos